El primer paso para ayudar a un niño con dificultades a la hora de comer es entender el porqué de su comportamiento. En este vídeo veremos las causas más frecuentes por las que un niño rechaza su comida. Y os daré varios tips para solucionarlas, así que vamos allá. La primera a descartar en todos los casos es que no haya una enfermedad. Y aquí podremos encontrarnos ante dos casos. Uno, que sean enfermedades pasajeras como un catarro o una gastroenteritis. Son situaciones en las que es normal que disminuya el apetito. El cuerpo está invirtiendo todas sus energías en resolver la infección, así que no puede dedicarlas a otras cosas como comer o digerir alimentos. Nunca hay que forzar a un niño a comer, pero mucho menos en estas situaciones. Intentaremos que se mantengan bien hidratados, pero no debemos agobiarnos si comen cantidades muy pequeñitas o casi nada. Lo más seguro es que una vez superada la infección, vuelvan a tener mucho apetito y recuperen el peso que habían podido perder. Y la segunda situación es que hay una serie de enfermedades más graves que van a necesitar pruebas diagnósticas y tratamientos específicos. ¿Enfermedad puede tener un niño que no quiere comer? Pues la lista es larga. Anemia, celiaquía, problemas de tiroides... Vuestro pediatra os ayudará a identificar si este puede ser el caso y os indicará las pruebas diagnósticas que sean necesarias. Sé que una duda frecuente en las familias es cuándo preocuparse por un niño que no quiere comer. Pues un dato que nos ayuda muchísimo es el peso. En general, cuando hay una enfermedad importante, el crecimiento del niño se ve afectado y vemos cómo su curva de crecimiento se estanca o incluso baja. Si queréis entender bien las curvas de crecimiento y percentiles, os aconsejo ver este vídeo de aquí. Si a un niño le cuesta comer, pero su curva de crecimiento está bien, lo más probable es que no haya ninguna enfermedad grave. Y que esto se deba a alguna de las otras causas de las que hablaremos a continuación. La segunda causa de que un niño o niña coma poco son los factores psicológicos. Cualquier cambio en el entorno del niño puede afectar a su apetito. Hay situaciones que pueden llegar a ser muy estresantes para ellos, como empezar la escuela infantil, que la madre empiece a trabajar, que llegue un hermanito nuevo o que los padres se separen. Y aunque quizá no lo exterioricen de otra forma, puede ser que este estrés se manifieste en forma de dificultades para alimentarse. Aunque las preocupaciones que tiene un niño son diferentes de las que tenemos los adultos, les pueden llegar a afectar de la misma manera. Imaginaros cómo os sentiríais vosotros si vais a perder vuestro trabajo o vuestra pareja os quiere dejar. ¿Puede que eso afectara vuestro apetito? Pues probablemente sí. Si teníais un niño o niña que comía bien hasta ahora y de repente deja de hacerlo, investigad un poquito estos factores que puedan estarle afectando a nivel emocional. En tercer lugar está la neofobia alimentaria, que es el temor o rechazo a los nuevos alimentos. Aunque tenga este nombre tan técnico, no es ninguna enfermedad. Es una situación muy frecuente en niños de 2 a 3 años. ¿Por qué ocurre? Pues es parte de nuestra evolución como especie. En el momento en el que el niño se empieza a mover por sí solo y se va volviendo más independiente, va a ser más fácil que se lleve alimentos a la boca que puedan ser tóxicos. La naturaleza que es sabia dotó a los niños de esa edad de una desconfianza hacia todos aquellos alimentos que pueden parecerles no seguros. Y las cosas verdes como las verduras están al principio de esta lista. Y como además están en plena época de afirmación del yo, les encantará imponer su criterio con pataletas y con gritos. ¿Qué podemos hacer ante esta neofobia? Pues seguir ofreciendo estos alimentos, en cantidades pequeñas, con amor y sin obligar, pero que estén ahí. De esta forma se van a ir familiarizando con ellos y les van a ir generando confianza. Vamos a seguir con el cuarto punto que es uno de los menos conocidos, pero antes, si os gusta lo que os cuento, me podéis apoyar con un me gusta y suscribiéndose a mi canal. Y si os sentís generosos, también se puede hacer una aportación económica mediante el botón de gracias. En cuarto lugar, algo que es fundamental para entender a todos aquellos niños que llevan la etiqueta de mal comedor o picky eater. Las diferencias en el procesamiento sensorial. ¿Qué significa esto tan rimbombante? Pues el concepto es muy sencillo, que no todos recibimos la información de nuestros sentidos de la misma manera. En niños a los que les cuesta comer, es común que perciban los olores, texturas, sabores, aspectos de la comida de una forma desproporcionadamente desagradable. ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues podemos cambiar las características sensoriales del alimento preparándolo de distintas formas. Por ejemplo, pensar en una manzana. Cruda será crujiente, pero si la hacemos al horno será más blandita o si hacemos una compota tendrá otra textura. El sabor también cambia según la forma de preparación o incluso podemos elegir manzanas de distintos colores porque a lo mejor vuestro peque se siente más atraído por el rojo que por el verde. Ida averiguando qué cualidades sensoriales le gustan más a vuestro peque para adaptar las preparaciones a lo que más le gusta. Este punto del procesamiento sensorial es especialmente importante de entender en niños autistas que tienden a ser muy selectivos con la comida por esta razón. Por cierto, si os interesa aprender más sobre el autismo tenéis mucha información en este vídeo de aquí. Punto número 5 y este es en el que quiero hacer más hincapié. Hay que eliminar la presión en todas sus formas y creedme que hay muchas formas de presión al intentar hacer comer a un niño selectivo. Veamos las más comunes. Primero, la presión sobre vosotros mismos. Sé lo desesperante que es que vuestro hijo rechace la comida que le preparáis una y otra y otra vez. Y es normal que veáis a otros niños disfrutando de la comida y os preguntéis qué es lo que estáis haciendo mal para que el vuestro no lo haga. Os diré una cosa, el hecho de que un niño tenga problemas para comer no depende al 100% de lo que hagáis. Como hemos visto en el punto anterior, hay factores que dependen de cómo es cada niño y de cómo percibe la información que le llega a través de los sentidos. Mi consejo es que seáis amables con vosotros mismos y que aceptéis que habrá veces que no va a querer comer y que no será vuestra culpa. Tener a un niño mal comedor no os hace malos padres. Y luego está la presión sobre el niño o niña, que es la peor compañera que puede tener en la mesa. Un niño que se siente presionado para comer se va a sentir ansioso. Esta ansiedad ya de por sí le puede cerrar el apetito. Pero es que además lo pondrá en modo alerta, fijándose en cada pequeño detalle que le haga desconfiar de la comida. Imaginaros que os estoy intentando vender estos libros de aquí, que no os paro de hablar de lo maravillosos que son y de lo que os van a ayudar. Y que ante vuestra negativa me empiezo a poner nerviosa, empiezo a insistir, incluso llego a amenazaros si no me los compráis. ¿Creéis que así me vais a comprar los libros o que vais a desconfiar de que realmente sean tan buenos? Hablemos más de presión, que es un tema que me interesa mucho. Hay dos tipos de presión que se puede ejercer sobre los niños a la hora de comer. Uno, la presión por las malas. Chantajear, obligar, castigar... Frases como, de aquí no te levantas hasta que no te acabes todo el plato. Si no te comes la verdura no vamos al parque esta tarde. Son estrategias que se vienen utilizando desde tiempos inmemoriales y que no han conseguido que nadie desarrolle una relación sana con la comida, que es el objetivo que deberíamos tener. Si os las aplicaron de pequeños, intentad recordar cómo os sentíais en ese momento. Creo que no tiene sentido que repliquemos comportamientos que nos hicieron daño en nuestra infancia y que a día de hoy sabemos que no son muy efectivos. Y luego está la presión por las buenas. Es la que se hace sin intentar coaccionar al niño, pero que no deja de ser presión al fin y al cabo y que el niño, por lo tanto, va a percibir como tal. Algunos ejemplos. Va, al menos pruébalo. Solo tres cucharadas más. No deja de ser una forma light de obligar a comer. Y recordad, nunca hay que obligar a un niño a comer. Una alternativa para reducir la presión sería decir, sé que esto es difícil para ti, pero ¿crees que puedes intentar probarlo? Si ponemos el énfasis en intentarlo y no en probarlo, el niño se va a sentir menos presionado. Porque si lo intenta, pero no consigue probarlo, no está fracasando porque lo ha intentado. Y ahí, aunque no lo pruebe, no lo vamos a regañar, sino que vamos a felicitarle por haber hecho el esfuerzo de intentar. Otro ejemplo de presión no malintencionada. Cómete la naranja que lleva muchas vitaminas. Los niños que no se toman la leche luego no crecen. Está bien que los niños conozcan las propiedades que les pueden aportar los alimentos, pero es mejor informarles en un entorno neutro, no en la mesa, mientras intentamos que los coman. Porque en ese momento pueden percibir que les estamos intentando vender la moto, como cuando yo os intentaba vender los libros, y ponerse a la defensiva. Y el sexto motivo por el que puede que tu hijo no coma es que simplemente no tenga hambre. En las consultas de pediatría es frecuente ver a niños que, según su familia, no comen nada de nada. Pero que cuando miramos sus gráficas de crecimiento, vemos que van ganando bien de peso. Eso pasa por dos cosas. Una, las expectativas, que la familia crea que tiene que comer más de lo que necesita en realidad. De esto hablaremos más en el siguiente vídeo. Y la otra, muy frecuente, es que, aunque no toquen lo que se les pone en el plato, al ratito se les compensa con otros alimentos para que al menos coman algo. Peche, galletas, o incluso se les cocina un menú alternativo. En el próximo vídeo hablaremos también de por qué es tan importante evitar estas comidas de rescate. Y aquí os estoy hablando de niños que crecen bien. Recordad que si un niño no está ganando bien de peso, la visita al pediatra es obligada. Deberemos descartar enfermedades orgánicas o trastornos de conducta alimentaria como el ARFIT. En mi próximo vídeo hablaremos específicamente de las estrategias que funcionan y las que no a la hora de intentar que un niño coma. Cuando esté listo, lo podréis ver aquí. Si por el momento os aparece otro vídeo, suscribiros a mi canal y activad las notificaciones para que YouTube os avise cuando esté listo. Y podéis ir viendo este otro vídeo que seguro que también os ayuda. Espero haberos ayudado a entender un poquito mejor a vuestros peques y que podáis empezar a mejorar su alimentación. Nos vemos pronto. Un besito.